En estos cuatro años de gestión, nos propusimos ampliar derechos para la primera infancia. Uno de nuestros ejes centrales fue convertir en centros de desarrollo infantil cada dispositivo de asistencia y contención de niños y niñas de 45 días a 3 años de edad, para que cada pampeano pueda estimular y potenciar su desarrollo a través de espacios de atención integral. Se inauguraron formalmente 30 centros, concretándose a la brevedad otro espacio más. Se gestionaron 11 nuevos proyectos que han sido aprobados por el organismo nacional, a los que asisten más de 2.700 niñas y niñas. Más derechos en la primera infancia implica menos vulneración en etapas de desarrollo posterior. Asumimos el desafío y lo pudimos lograr, porque con convicción y compromiso, construir más derechos es posible. Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno de la Pampa.